Y ya estamos como todos los días a esta hora en pura tecnología, un saludo especial para toda la gente que nos está viendo hace unos meses en el Perú por Fuego TV, más de 100 cable operadores, lo que nos parece muy bien y tengo anunciada visita por allá también. Para la gente menor de 50 años, hace 40 años atrás, Johnny inventó lo que es la música con movilidad, el Walkman, un aparatito, se lo ponía usted aquí, en el cinturón, con un clip y unos audífonos que tenía una esponja color naranja. Ese fue el primer reproductor de audio portátil que era de este porte, era rectangular, ¿por qué? Porque era con cassette, en esa época niños había unos cassette que eran vueltas, dos rollitos, se enrollaba al otro lado la cinta. Que era un problema que siempre había que andar con un lápiz Vick para volver a enrollar y cosas así, ni le digo, lo auto. Después evolucionó a lo que era el CD, pero que, ojo, que tenía un sistema bastante pro porque con el movimiento el CD tiende a saltar y por ende saltar la música y ellos lo habían solucionado. Entonces, el Walkman fue el primer dispositivo de audio portátil que existió, causó sensación y ahí venían todos los clones entre dos. Es tanto así que, aquí estoy haciendo memoria, yo tengo un Walkman todavía guardado con la caja, con todo. No sé para qué sirve, pero ahí está. Pero en, ¿para qué sirve? Es esto. Sony acá está por lanzar el nuevo Walkman, por lo que escuchó, un reproductor de música portátil. Con sistema Android 12. Pero tiene que comprar usted un equipo, o sea, parte del teléfono tiene que andar con una cajita. Entonces uno dice, ¿para qué? Si tengo el teléfono y acá puedo escuchar música. Que tampoco ya es un teléfono, porque también es cámara fotográfica, es un computador, es todo. Entonces Sony llega y dice, no, 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 si esto va a funcionar, ¿por qué? Porque es para los audiófilos. Porque es obvio, para abaratar estas maquinitas de teléfonos, el audio no es el audio que se puede esperar para un audiófilo. Las cámaras sí se han potenciado porque ahí se nota más la evidencia. Pero el audio no ha evolucionado tanto. Entonces Sony dijo para los audiófilos, para los que realmente aprecien el buen sonido y todo eso, vamos a sacar el Sony Walmart. Que tiene que ir, comprarlo y andar con el teléfono y con el dispositivo también. Obviamente con los audífonos, wireless y todo eso. Pero con un sistema operativo, como dije, Android 12, sale ahora el Sony Walmart nuevamente, pero a la altura del día de hoy. ¡Suscríbete al canal! Según el estudio de la OOKLA, que incluye a los países de la OCDE, Chile es número uno en el mundo en conexión de Internet, en velocidad. Entonces, vamos, en China están practicando el 5G. No, Chile es el número uno, según el estudio de estos señores, que tiene una asociación con Speedtest, esa aplicación que usted tiene para medir la conexión, esa aplicación que está para los televisores Smart TV para ver la conexión, esa aplicación que se le ofrecen algunos proveedores de telefonía, Internet y televisión para que vea que lo que usted está contratando realmente lo tiene, Speedtest le mide la velocidad de subir y de bajar. Y según eso, se decretó que en un promedio de 220 megabytes por segundo, Chile es el número uno. Detrás viene China y mucho más detrás, en el pelotón, viene Estados Unidos y todo eso. Increíble, pero Chile es el país que mayor velocidad tiene de Internet en los hogares y en las redes. En los hogares con la fibra óptica, porque dicen que el 89,9% de los hogares en Chile tienen Internet y que están conectados a Internet y que tienen una buena calidad de Internet. Y si usted ve todos los planes que hay, claro, 500 megas es una cosa de todos los días. Entonces, este estudio, que no es mío, que lo hace la OOKLA con los países que incluye la OCDE y otros, decretó que el número uno, según los estudios y según las mediciones que tienen, en velocidad de Internet es Chile. Sigo para todo Chile, de la famosa marca de neumáticos Metzeler para motos. Mabel, jamás adivinarás lo que encontré en la tienda hoy. No, es mi juego favorito de vocabulario fantástico, niveles infinitos y papel cuadriculado. Este señor es un actor argentino que se dedica a los doblajes de series de monitos. Se llama Ale Graue. Muy sencillo. Ale Graue acaba de quedar cesante en el doblaje de la serie de los monitos. ¿Por qué? Acaba de ser reemplazado por inteligencia artificial. Un software de inteligencia artificial en el cual captan la voz del personaje. Esta no es la voz de él, la voz del personaje que hace en otro idioma. Entonces, capturan la voz con que él hace el personaje y con inteligencia artificial le clonan la voz. Y acaba de ser reemplazado por un software de inteligencia artificial. En castellano quedó cesante Ale Graue. Y tiene claro que hasta que no haya otro personaje donde lo haga él con otra voz y todo eso, no hay más pega. Y después cuando haga otro personaje con otra voz, otro timbre y todo eso y sale un tiempo, y esté consolidado y el muñeco funcione bien, va a ser reemplazado nuevamente. La inteligencia artificial ha llegado para quedarse y como dije hace unos días atrás, hay un software que escuchando tres segundos de cómo habla uno, captura automáticamente el timbre y todo eso y genera su voz para leer textos y cosas así. Inteligencia artificial. Twitter nuevamente haciendo cambios y acaba de eliminar a todos los terceros castellanos. Usted tiene el Twitter que usted conoce. Está TweetMap, por ejemplo, que es un tercero que se mete en el sistema de Twitter, autorizado obviamente, y ve cuántos seguidores tiene, de dónde son y le hace el mapeo completo. Pero es un tercero. Está TweetBot, que es otro, que usted va y puede programar un bot con los Twitter y todo eso. Está SocialGest, que le permite una aplicación para redes sociales, ¿no es cierto? Un servicio venezolano creo que es, pero están en Chile, que le permite a usted programar las publicaciones, que responda automáticamente y todo eso. Está otro que le permite varias cuentas de Twitter a la vez y esto está monitoreando todo. Pero todo apuntaba hacia los odiados bots, odiados por Elon Musk, bots de Twitter, que fue el problema que tuvo para comprar porque decía, claro, tantos millones de usuarios, pero ¿cómo voy a pagar eso si acabo de descubrir de que más de la mitad son bots? No son personas, son máquinas. Son máquinas con inteligencia artificial. ¿Qué son los que hacen las fake news? ¿Qué son los que molestan a la gente? Esas son máquinas. Entonces, Elon Musk dijo corto y preciso. Sacaba la API. La API es la puerta, entre comillas, de entrada al sistema. Cuando usted desarrolla, o sea, no usted, cuando un desarrollador crea algo como el TweetBot o una cosa así, que funcione en Twitter, necesita entrar al sistema de Twitter, obtener y mandar información por Twitter y que aparezca en Twitter al final. Eso se hace por medio de una API. Ahí tiene la API, ahí están los códigos, todas las cosas, para que usted programe y por esa puerta virtual de entre comillas va a entrar a Twitter y va a sacar información de Twitter y va a poder publicar en Twitter y todo eso. Acaba de cerrar la API. Y se haga hola API de Twitter. Y todos los que están van a quedar buscando, lo podemos hacer a lo mejor con Instagram, está más difícil, con Facebook, etcétera, etcétera. ¡Suscríbete! 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 Los computadores tienen la opción de agregarle pantallas. Si usted encuentra que su escritorio, entre comillas, necesita tener más información o quiero estar viendo esta pantalla, por decir, con la bolsa, por decir, los gráficos y todo eso, pero a la vez quiero revisar los correos y a la vez quiero ver redes sociales, necesito tres pantallas. Una para que esté solamente la bolsa, la dejo acá y está todo el rato viendo la bolsa, los amigos míos lo tienen así, están mirando acá. Después otra acá donde usted trabaja, se abre, cierra, corre, otra cosa. Y acá, no sé, para que vea películas si quieren las acá. Lo normal son dos. Acá es para trabajar y acá es para ver lo que no quiero sacar de pantalla. Acá está funcionando. Existen esas opciones. Usted configura uno, dos, tres monitores. Puede clonar lo que está acá, que aparezca acá, o puede extender el escritorio. Esas son las opciones que habían hasta ahora. Porque el G acaba de sacar esta opción, que viene siendo el equivalente a la segunda pantalla, pero hacia abajo. A lo mejor un diseñador gráfico le sirve, no sé a quién, pero hacia abajo. Ese ya se lanzó, ya está a la venta en Europa, para ser más exacto en España. Ya está este LG Dual UP, se llama. El Dual UP, Ergo de Ergonómico, ya está disponible, ya está a la venta para quien lo necesite. A lo mejor usted trabaja, no sé, pero en el estudio musical. Esta es gráfica, pero en este momento necesito hartas pantallas y todo. Para todos los gustos. Pero es un solo monitor, que es el equivalente a dos. Pero es una sola pieza. El G siempre, o sea, no siempre, siempre ha sido uno de los más vendidos. Pero está en televisores, pero está generando cosas y cosas nuevas. Y se está distanciando de su competidor directo en estos primeros días del 2023. Inclusivo para todo Chile de la famosa marca de gnomáticos metzeler para motos. Y ya estamos de vuelta en pura tecnología Y esto es una cosa que me pasó Me tocaba cambiar mi teléfono Personal Y buscando, buscando Porque estaba aburrido pagar Mucha plata Por un aparato Honor Y aquí está Honor en Chile Andrea Molina Ella es de Marketing en Honor Chile Que también está en el Perú Y qué feliz comiste Porque lejos la mejor compra O sea, un teléfono de alta gama Por un precio de gama media Más o menos Más o menos, sí Hola Lucha, ¿cómo estás? Muy bien Muchas gracias por la invitación Yo que soy fanático del iPhone Ya le puse un Se llama Phone 12 Ya le puse una aplicación Que me deja como el iPhone Con lo mismo que el iPhone Bajando la pantalla hacia abajo Los mismos iconos No es un tema Es más que eso Porque me cambia el sistema Puedo cambiar el sistema Todo, todo, todo Pero me queda Como si fuera sistema operativo iPhone Lo que me acomoda Pero con el Android 12 Cuéntame esta maravilla Porque la parte técnica Tenés claro que no la he visto Yo ¿Y qué te pareció ahora Los primeros días que los estamos usando? De verdad fantástico De verdad Te dije Le puse el iPhone Para acomodarme mejor Y feliz Y la cámara feliz Y todo Y tengo 5G 5G Sí Tengo 5G Lo tengo con otra compañía Y tengo te diría que hasta más cobertura Sí Pero feliz, feliz, feliz Este es el Honor 70 70 Efectivamente Mira, nosotros lanzamos Honor 70 Hicimos un pre lanzamiento en septiembre Ya En IFA Fue un lanzamiento global de la marca Ya Que fue De hecho fue elegido Uno de los mejores lanzamientos de IFA Por todos Todas las innovaciones tecnológicas que traía Y dentro de este contexto Ya llega a Chile en diciembre Ya lo pueden encontrar en los operadores Y Está con una capacidad de 8 GB de RAM Y de 256 de ROM Entonces ya tiene almacenamiento Ya para que te dure dos años No tienes problemas Puedes guardar todas las fotos Todos los videos Todo lo que tú quieras Y además de eso Vi que tenían como un Play Store propio con Honor Sí, efectivamente Siempre tenemos nuestras propias aplicaciones Pero viene con un sistema operativo Android 12 Con una capa de personalización nuestra Que es Magic UI Pero Obviamente con Play Store Para que tú puedas personalizarlo Y tal como hiciste tú Que le bajaste Así es la cosa Esta personalización Para que sea más fácil tu transición La gente puede bajar sus aplicaciones favoritas Puede poner su mail Whatsapp Redes sociales Todo lo que quieran Ningún problema Y obviamente La gran innovación Y ya lo que nosotros más destacamos De Honor 70 Es el partnership que tiene nuestra compañía Al ser el primero En lanzar el sensor Sony IMX800 Este es un sensor Tiene inteligencia artificial y todo ese software Exactamente Ahora, el sensor Sony es parte del hardware de la cámara ¿Y por qué es tan importante? Porque nos va a permitir sacar mejores fotografías Que tal como dices tú El software con inteligencia artificial Trabajan en conjunto para tener mejores resultados en fotografía Ahora, mejores resultados uno dice Bueno, pero aquí me refiero con mejores resultados Yo le pongo la definición a lo que estoy enfocando Y me queda perfecto Eso en todas partes Exactamente ¿Cuál es la idea? Yo no quiero meterme al modo pro Y tener que estar buscando Que el foco, que la apertura No, yo quiero entrar Porque no sé Foto Con suerte hago tic en la pantalla Así es Enfoco y listo Y eso es lo que nos ayuda el sensor Sony ¿Qué es lo que pasa? Un sensor de mejor calidad Permite que yo capture un foco más amplio Cuando yo hago clic en la pantalla Que es lo que hacen muchos usuarios Toman, hacen clic en la pantalla Cuando van a tomar una foto Y verdad que se enfoca En lo que tú estás eligiendo En el medio Exacto Entonces, ¿qué es lo que pasa? Generalmente, tomo este radio, por ejemplo Ya, sin embargo Lo que va a pasar cuando el sensor es mejor Te toma un radio más amplio de foco Y cuando tú te fijas ¿Cómo te fijas tú si te saca una mejor foto? Que no quedan desenfocada aquí En los bordes Exactamente Entonces, te saca una mejor foto completa Y en eso te va a ayudar Tener un mejor sensor Mira Y por eso es tan importante El sensor Sony IMX800 Que es el primero Y es exclusivo De Honor 70 Como dije Yo soy un teléfono de alta gama Pero a un precio de gama media Este es el tope, ¿no es cierto? Y de ahí para abajo ¿Qué tenemos? Bueno, nosotros Este viene a reemplazar Honor 50 Que era nuestro anterior flagship Que también tenía 5G Por supuesto Ya también Todos vienen con carga rápida Todos con 5G, ¿no? Estos, claro Los Honor Number Que se llaman Honor 50 Honor 70 Todos vienen con 5G Ya es una tecnología Que el consumidor Le está pidiendo Por eso es que es tan importante Todos con carga rápida Carga rápida 66 watts O sea, tú lo cargas ¿Pastellano? Carga rápida 40 minutos Cargado al 100% Increíble Lo cargas 10 minutos Y ya tienes un 25% Y listo para salir Hacer un par de trámites Hacer un par de cosas O sea, nada de estar pegado Buscando cargadores Andar con el cargador En el bolso O qué sé yo Y por otro lado Tenemos también Efectivamente Perdón, ¿y la pila También dura todo esto? Sí, la pila dura Te puede durar hasta dos días Dependiendo del uso Dos días me cargo Sin jugar y sin cosas así Son dos días Yo le doy un uso Súper intensivo Y me dura todo el día De más O sea, en la noche llego Como con un 19% Más o menos de batería Pero sí, yo lo uso Todo, todo el día Tengo muchos correos Video, contenido Redes sociales Estamos todo el día Nosotros pegados Con el teléfono Sí, exactamente El GPS consume muchísimo Es verdad Todo el día enviando Y recibiendo datos Todo el rato Mientras usted prendió Está Exactamente Muchas aplicaciones De hecho, localización Y bueno, además de la serie Number Tenemos nuestra serie X Para eso yo Tengo que quitar La localización A casi toda la aplicación Sí, de hecho Para evitar el rastreo Y todas las cosas Exactamente Porque consume mucho Todo el rato Sí, efectivamente Y recibiendo datos Ahora El software de la batería Tiene un software inteligente Que tú puedes Exacto Tú puedes entrar Y simplemente seleccionar Un modo de ahorro de energía O modo de optimización De la batería Y no es necesario Que tú lo hagas manualmente Sino que el mismo sistema Lo hace por ti Ya tú entras acá En el menú Entras acá donde dice batería Y en el fondo Tú puedes elegir Modo máximo rendimiento Y lo activas Y viste que te lo va a ir optimizando Y te va a ir ayudando O modo ahorro de energía Y también Te lo va a ir optimizando Perfecto Ya, viste Siendo a las once y media Por ejemplo Le baja el brillo Y me dice el tiro Que me digan catorce horas Si yo se lo activo Entonces finalmente Lo va bajando Me va activando Y incluso me va diciendo Cuáles son también Las aplicaciones Exacto De las que tú te has usado Últimamente Que más te han gastado Que más me consumen Exactamente Tik Tok Tik Tok Instagram Chrome Está bien Le gusta todo Y los otros modelitos Hacia abajo Bueno, claro Efectivamente tenemos también Nuestra serie X Que es nuestra serie de entrada Ahí tenemos distintos productos Para las distintas necesidades De los consumidores Algo súper interesante De la serie X Que nosotros lanzamos en mayo Tiene que ver con Honor RAM Turbo ¿Qué es eso? Honor RAM Turbo Es una tecnología Hay una tecnología Que existe Que se llama La memoria virtual Que no es una tecnología nueva Es de los PCs De esa época Partió con los PCs Efectivamente Pero que tiene que ver con En el fondo Tomar una parte De la memoria ROM Tú se la prestas A la memoria RAM Para que el dispositivo No se ponga lento ¿Ya? Entonces ¿Qué es lo que hizo Honor Para mejorarlo Y por qué se llama Honor RAM Turbo Porque tiene un nombre Propietario En el fondo ¿Qué es lo que pasa? Cuando tú tienes muchas cosas Tú las tomas Por ejemplo Imagínate que yo tengo Mira Tengo un par de cosas Y las pongo acá Perdóname Voy a hacer esto Discúlpeme por el desorden Tengo aplicaciones Y las tengo así Repartidas Entonces tengo tres No me caben Para usar al mismo tiempo Entonces ¿Qué pasa? La memoria virtual Me agrega más espacio En la RAM Para que yo pueda tener cuatro ¿Qué es lo que hace Honor RAM Turbo? Las comprime Ya A un tercio Y las ordena Entonces En el mismo espacio De memoria virtual Ya puede usar No solo cuatro Sino que puede usar Ocho Nueve Diez Increíble Esa es la gran diferencia Se compactan Exactamente Entonces Con Honor RAM Turbo Se pueden usar Desde 16 Hasta 22 aplicaciones Abiertas al mismo tiempo A la vez Exacto Es algo que los usuarios Estaban pidiendo mucho Sobre todo los usuarios De productos de gama de entrada Que todavía tienen esa dificultad Que todavía para ellos Es un tema Hay aplicaciones que consumen Mucha memoria RAM Como por ejemplo El GPS Waze Los mapas Y se les pegaba Y de repente tienes que cerrar Y reiniciando Los años yo te diría Que había que ir cerrando aplicaciones Para que el teléfono Correra mejor Exactamente Y esto es una tremenda solución Y como te digo La memoria virtual No es algo nuevo Pero Honor RAM Turbo Viene a mejorarlo Porque además Comprime las aplicaciones Que están en segundo plano Y las ordena Entonces permite Que haya más espacio Optimiza el espacio Dentro de la memoria RAM Y ese Honor RAM Turbo Lo traen todos Lo traen todos Y se activa de forma automática Y se da cuenta De las versiones más básicas Porque yo jamás Me voy a dar cuenta De eso Desde el equipo más básico De Honor Todos traen Honor RAM Turbo Ya Va a quedar comprometida Para otra fecha ¿Por qué? No sé si esta semana O la próxima Porque también tenemos Los Smartwatch Tenemos Smartwatch Y la bandita Esa que yo digo Para qué sirve Parece que sirve Nuestra Band 6 Que es lo máximo Y lo mejor de precio De la Band 6 El precio perdón Sí Efectivamente Lo mejor de la Band 6 Es el precio 35 dólares más o menos 39.99 Ah 40 dólares más o menos Sí Ya pues Andrea Gracias Que has comprometido Entonces Ahí te coordinamos Para que vengamos a hablar Del reloj Y de la banda Fantástico Muchas gracias Gracias Cuando Andrea Molina Recién hablaba De la maravilla Del modelo 70 Honor 70 Este es el Honor 70 Vean las cámaras Que tiene Este es el Honor 70 Realmente espectacular Y el mío En el caso del mío Con look iOS Como si fuera un iPhone Pero de verdad Rapidísimo Y tremenda definición De verdad Estoy feliz Feliz Con mi Honor 70 Este modelo De alta gama Realmente espectacular Sería todo Sería todo En el día de hoy Como siempre digo Cualquier consulta En mis redes sociales Lucho Undurraga Si quiere ver esto Algún detalle Los teléfonos Honor Cosas así Está en todos los videos En mi canal de YouTube Luis Undurraga Por mi parte Será hasta mañana A esta misma hora Y en este mismo canal ¡Suscríbete al canal! Amigas y amigos www.julioinfante.com Por más de 30 años A su disposición Para comprar su auto Para vender su auto Para pagar con tarjeta de crédito Para resolver la prenda Si usted está en regiones Siempre www.julioinfante.com Tráiganos su auto Acordamos un valor fijo Para usted Y una vez vendido Automotriz Julio Infante Le traspasa al contado Lo acordado Desde 1992 Vitacura 9477 www.julioinfante.com Julioinfante.com 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 Julioinfante.com